SUPER BELT81 YEAH Vamos a intentar hacer un pequeño clutch Quedamos, bueno quedo yo solo Contra dos Trae arco Si El otro Vamos a ver que pasa Ok Ok Estas gallinas De hoy en día Nos vemos en la necesidad De escondernos porque No sabemos donde esta el otro Esta es una muerte súbita Señores Veamos que es lo que nos depara El destino Ok ok aqui viene este tipo Con su lanzagranaditas Ok Vamos a espantarlo Ah A donde vas Paciencia Prudencia Verbal Contingencia Dominio de ciencia Presencia O ausencia Según conveniencia Nos vemos para la próxima B ¡Gracias!